Se me olvida decirles, acá en la parte de los costos, en costos de producción, en la parte de abajo, digamos si ustedes empezaron en febrero y compraron 1200 gallinas y esas 1200 gallinas les costó 36 millones de pesos o lo que sea, lo meten ahí, porque si no al final en la contabilidad no van a saber bien cuánto gastaron, entonces ahí tienen que meter en contabilidad. En el primer mes, las gallinas, digamos en el galpón, aunque el galpón les va a servir para más adelante, sí o qué, pero eso es un gasto que hicieron, que en el galpón se les fue 15 millones, listo, que en viruta, en viruta para el piso de las gallinas, que ahí se les fue 1.200.000, estos son ejemplos. Todos los gastos que tengan alrededor de la finca los tienen que meter ahí, así en contabilidad ya van a tener acá en egresos, esto fue lo que se gastaron de entrada, 52 millones, algo así. Y ya después, entonces con la ganancia de todos los meses al final van a recuperar y van a terminar en positivo. Eso es lo último que me faltaba agregar, para que todo les quede bien su contabilidad, así no van a tener ningún problema. Listo, de todas formas si llenan todas las columnas de los gastos, que la pueden llenar hasta la 71, hasta acá pueden escribir los gastos, que están estas cuatro cositas más rojas. Pueden poner los gastos de un mes en otro sin problema la verdad, porque al final lo único que importa es cuánto se gastan en total, no tanto el mes a mes, así que bueno, ya con eso queda clara la explicación. Chao, espero que les sirva, cualquier duda comenten.